Muy buenas tardes, gente de bien, ya estamos otro día más aquí, en Planja. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de nuevas presentaciones? No, no, esto es mi canal. No, 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 vamos a empezar el trabajo bueno, el trabajo duro. Vamos para dentro. Vamos a empezar con el vídeo de hoy. Ya sabéis que ahora estamos dedicados... Uf, solazo, solazo, malo, tiempo muerto. Bien, ya sabéis que ahora estamos dedicados 100% al baño, desde hace unos vídeos, así que vamos a seguir. Dejaré que os lo enseñe por aquí. Sabéis que tenemos esta pared que es espectacular, está guapísima. Si no habéis visto el vídeo, os lo dejo por aquí. Echarle un ojo cuando acabe este, por supuesto. Y como nosotros no queremos alicatar esta parte de aquí, que muchos de vosotros ya me habéis aconsejado que lo haga, y yo, así de cabezón, no lo hago, vamos a pintarla con un esmalte al agua y además le vamos a dar un hidrofugante a ambas paredes. Vamos a montar la grifería y alguna cosita más. Y como siempre, vamos a empezar con el material que necesitamos hoy. Esmalte al agua, rodillo para lacar o esmaltar, hidrofugante, esto por aquí, esto también, la grifería y a falta de plástico vamos a usar bolsas de jardín para proteger el suelo y algunas cositas más. ¡Empezamos! Muy bien, antes de empezar a trabajar, dejarme explicaros un poco el porqué, sobre todo, de querer pintar esta pared y no alicatarla como muchos me habéis aconsejado. Sobre todo, sobre todo, es por el hecho de darle continuidad a la pared. Ya sabéis, es un baño pequeño y no quiero dividirla en una parte alicatada y una parte blanca, quiero que al entrar sea una pared continua. Creo que esto va a hacer que parezca mucho más amplio el baño. Además, aquí estamos para probar cosas nuevas, así que por eso vamos a hacer esta prueba. He hablado con bastante gente que se dedica a cosas similares y me han dicho que sí, es posible, sin ninguna duda, ya sea con este tipo de pintura que tenemos, que es porque nos la han recomendado, o con otro tipo de pinturas, porque también nos han recomendado otros tipos, pero ya sea con unas o con otras, esto que vamos a hacer es posible, así que vamos a darle caña a esto de aquí. Y para este vídeo nos va a ayudar Ana otra vez. En realidad no estoy seguro de si nos va a ayudar o va a hacer ella el trabajo. Ahora lo veis. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como hemos dicho, a falta de plástico, buenas son bolsas de basura. Hemos cogido estas de jardín, más que nada porque son más grandes y más gruesas y así no necesitaremos tantas para tapar todo el suelo y el plato. Ahora entiendo lo de Alex que dice, a ver si enfoca. Bueno, pues ahí, el plato de la ducha. Parece una tontería, pero separadlo un poquito de la pared, porque yo lo he pegado a mí. Qué bien, qué linda soy. Se ve que suelo hacer esto a menudo. Muy bien, os pongo en situación. Han pasado ya varios días, en realidad han pasado tres días ya, y vamos a retomar la arena. Vamos a seguir exactamente donde lo dejamos. En las escenas anteriores ya habéis visto que la protagonista ha sido Ana, y va a seguir siéndolo en el resto del vídeo. Yo voy a quedarme detrás de cámaras. Os cuento más bien un poquito el tipo de pintura que vamos a hacer y la razón por la que vamos a usar esta pintura. A ver, aquí tenéis la pintura. Si os fijáis es un esmalte al agua, aunque pone pintura para muebles, es básicamente esmalte al agua, una pintura lavable. ¿Por qué vamos a pintar todo el baño con esta pintura? Precisamente por eso, porque se puede mojar y no llega al peladur. Hace como, no es que impermeabilice, pero sí, hace una capa extra, y así, aunque se moje la pared, no vamos a tener problemas. Sobre todo, quiero dedicarla a la ducha. Ya sabéis que hay dos paredes de la ducha que no están alicatadas, así que vamos a pintarlo con esta pintura. Y así, en principio, si nos duchamos, si cae agua, por mucha agua que caiga, no vamos a tener problemas de humedades. Entonces, vamos a empezar a pintar y vamos a ver qué tal funciona todo. Bien, y aquí tenemos a la protagonista del día de hoy. ¿Qué tal, Ana? Estás preparando la pintura, ¿no? A ver cómo queda. ¿Estás empezando por el techo? Claro. Muy bien, muy bien. Empezando por el techo, no solo eres guapa y hermosa, sino que encima eres lista. No como yo, que empecé por las paredes. ¿En serio? Sí, sí. Claro, tú, como no has visto mi vídeo, como no has visto mi vídeo, que por cierto, si no lo has visto tampoco, te lo dejo por aquí. Y le puedes echar un momento. Hola, Ana, me voy un momento a beber agua y ya has pintado todos los bordes del techo. Vaya máquina, súper rápida. Ya está, entonces veo que te queda esta esquina y entonces ya empezamos con el rodillo. ¡Vamos! 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 ¿Qué, Ana, cómo lo llevas? Ya que así estás, ¿no? Yo diría. Sí, falta pintura. ¿Falta pintura? Vale, vamos a echarle. Terminado. Oh, yeah. Esto ha quedado genial. Fantástico. ¿Nos vamos a cenar? ¡Joder, sí, pizza! Vamos. Bien, un nuevo día. Ya lo podéis ver. Sé que os dije que la protagonista de este vídeo sería Ana, pero ya sabéis cómo van las cosas. A veces se tuercen, así que voy a terminar yo con el baño. Vamos a echarle un ojo. Y ya lo veis, está como al principio, blanco, solo que con una capa de esta pintura de aquí. Ahora vamos a hacer segunda capa, pero antes queremos lijar, como veis aquí, yo ya he empezado a lijar algunas zonas y lo que queremos es, a ver si se ve por aquí, exacto, aquí se ve. Queremos tirar esto que se ve aquí. Al poner la pasta de juntas, no lo hice bien del todo y ahora con la pintura han salido estas marcas. Así que lo que vamos a hacer va a ser lijar toda esta junta con esta bestia, con esta bestia de aquí que nos va a ayudar un montón. Primero, porque es a batería y no necesitamos cables y porque no vamos a hacer nada de polvo. ¡Empezamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Os voy a decir una cosa, es súper cómodo lijar con esto. Es súper cómodo lijar con esto sin cables ni nada, es una maravilla, pero maravilla. Aquí tenemos la bestia, que funciona increíble. Increíble. No solo eso, sino que le quitamos esto y ya podemos ver que es que no haces nada de polvo. Un mínimo sí que haces, pero lo recoge todo sin... ¡Uf! Mira, todavía queda más. Sin necesidad de aspirador, sin necesidad de nada. ¡Uy! No estaba grabando bien. Bueno, las diferentes velocidades y además de toda la cantidad de discos que trae. Es espectacular. Es una bestia. Esto es una bestia. Y ahora que ya lo tenemos todo lijado, si lo tenéis que hacer vosotros, por supuesto, mejor dejarlo antes liso, antes de pintar. Nosotros somos así de inteligentes y dejamos esto no bien acabado de todo. Que si quieres saber cómo no hacerlo, aquí te dejo un enlace para que vayas a ver el vídeo de cuando empastamos. Así sabrás cómo no hay que hacerlo. Échale un ojo luego. Y nosotros seguimos con esto, que ya lo tenemos todo lijado. Alguna marquita más había por aquí y por aquí arriba. Y ahora que lo tenemos todo ya perfecto, nos vamos con la pintura. Que para no repetirnos, como ya habéis visto cómo pintamos la primera capa, esta segunda la vamos a hacer... A ver, un sitio que se vea. Busquemos un sitio que se vea un poquito. Vamos, aquí. Y ya podéis verlo. Segunda capa hecha. Bueno, en realidad no podéis verlo porque está absoluta y exactamente igual que antes. Hemos pintado blanco sobre blanco, así que no se nota nada. Nos ha quedado un poco de pintura, así que vamos a pintar una tercera capa, pero ahora solo a esta pared, lo que sería la ducha, la pared de la ducha, y a esta otra pared, que también haríamos solo, únicamente, estos 70 centímetros de pared que hace la ducha. Vamos a hacerle una tercera capa a estas dos paredes, y si sobra pintura, incluso haremos una cuarta. Ya podéis ver que hemos quitado todo el plástico. Hemos dado primera capa de pintura a todo el baño, segunda capa a todo el baño también, tercera y cuarta capa, únicamente a las paredes de la ducha. Y ahora que ya hemos retirado el plástico y cintas y demás, hemos visto que ha surgido un pequeño problema. Vamos a verlo. Y como podéis ver, ya todo sin plástico, con este precioso suelo que pusimos en uno de los vídeos anteriores, que si no lo habéis visto lo dejo por aquí. El plato de ducha, magnífico, una pared preciosa, que por cierto, hemos limpiado las juntas, excepto estas dos de aquí, porque vamos a poner unos embellecedores. Y si seguimos para arriba, tenemos el problema aquí. Vamos a verlo más de cerca, que no se ve. Aquí tenemos el problema. Creo que ya lo podéis ver. Al quitar la cinta, ha saltado la pintura. Suerte que era negro debajo, por eso no se aprecia tanto, pero sí, el antracita ha saltado. Y esto ha pasado por las prisas, porque nos olvidamos de ponerle imprimación. Si no, esto no habría pasado. Así que ahora lo que toca es volver a pintar. Pero, para arreglar este desastre cometido aquí en la ducha, nos va a ayudar Ana, que es la que puso cinta, y seguro que la puso mal o algo mal hizo, para que se saltara esto de aquí. Algo hizo mal. ¿A que lo haces tú? Así que va a ser ella la que lo va a arreglar, definitivamente. Bien, Ana, cuéntanos cómo vas a hacer esto. Veo que estás tapando todo para no salirnos de la línea. Y una vez lo tengas tapado... Pues voy a pintar. Con brocha, con pistola, con spray... Con pincel. ¿Con un pincel? Sí, para no cagarla. Uf, vas a tardar mucho. Bueno, pero va a quedar mejor. Vale, vale. Tú misma, eres tú la cefa. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Y ahora que ya tenemos esto finalizado, reparado y súper bien pintado, nos vamos a proceder a poner el embellecedor. Pero antes vamos a sellarlo para que no se filtre agua hacia aquí, hacia adentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar aquí un generoso cordón de adhesivo sellante y lo pondremos. ¿Qué adhesivo vamos a usar? Este. Ya lo conocéis, lo hemos usado varias veces aquí en el canal y va genial. ¿Por qué este y no una silicona? Veréis, he hecho pruebas usando tanto este como una silicona de una marca conocida y sin duda va mucho mejor esto. Lo he probado en metal y en metal este aguanta mucho más. La silicona, no sé si por las tensiones de cambios de temperatura o qué, pero la silicona se acaba separando de una de las partes y no aguanta tanto. Este es más flexible y es más adhesivo. Y también hemos hecho pruebas en la ducha. En el plato de ducha, en el trozo de cortamos que sobró, hemos hecho pruebas tanto con este como con silicona y sabemos que la silicona no se pega. Y este sí, así que vamos a usar esto. Aplicamos este generoso cordón de adhesivo. Adhesivo sellante. Muy bien. Ya lo veis, no hemos escatimado. Y con esto nos vamos para adentro. A ver qué tal nos vamos. Ahí está genial. Vale. Y vamos con la palanca Genial, bien Apretamos Y aquí debajo Ya lo tenemos Muy bien, la verdad es que es bonito Es bonito, bonito Y vosotros pensaréis Pues ya está, ducha montada Pues no, pues no Falta todavía El teléfono El teléfono de ducha Este que lleva el flexo y demás Vamos a montarlo Y ya lo podéis ver Este es el maravilloso resultado De este trabajo Está muy bonito Y esto está genial La verdad es que la hemos clavado con esta alcachofa Está muy guapa También con esto de aquí Ya podéis ver que llega perfectamente Y sobra incluso hasta la otra pared También llegaría aquí Pero yo no llego Y bueno Y casi que Casi que llega a cruzar casi todo el baño La verdad Casi, casi, ¿no? Os aún falta Pero casi que llega a cruzarlo Nos va a ser muy cómodo Tener esto aquí situado Muy cómodo Vamos a hacer una prueba de agua Para ver si pierde Y si no pierde ya Sellaremos el embellecedor Que no queremos que entre nada de agua aquí Y también en algún momento Tenemos que limpiar estas esquinas Ya sabéis que antes Todas estas juntas Estaban un poquito más sucias Como esto Y las hemos ido limpiando Algo tenemos que hacer aquí también Tengo que limpiarlas O poner un embellecedor Creo que las limpiaré Ya veremos De momento Vamos a ver si pierde por aquí Si no pierde Ponemos un cordón De sellante Y empezamos con el hidrofugante Ya lo podéis ver Se entienden los leds de color azules Ya lo veis Agua por aquí Y aquí sí Ahora mismo Apretamos Así Bueno Soltamos así También nos sale Una agüita Maravillosa Y ya hemos mirado Y no pierde agua Es que está fantástico Está fantástico Apretamos aquí Y aquí lo tenemos Ducha 100% funcional señores Es una maravilla Una maravilla Bueno 100% funcional Hasta cierto punto Porque no tenemos Agua caliente todavía Eso es algo De que tenemos que hacer En los siguientes vídeos Conectar un termo Fuera Pero ya lo veremos Más adelante Vamos con lo siguiente Ya sabéis Que os dije Que limpiaría Estas dos esquinas O pondríamos un embellecedor Y hemos decidido Limpiarlas Que ya las hemos limpiado Porque como veis aquí El embellecedor No me acaba de gustar Rompe demasiado La pared Y me gustaba que fuera un continuo Ya que es blanco También es medio blanco Quedaba muy bien No quiero poner el embellecedor Así que lo vamos a quitar Muy bien Y ahora que ya tenemos La pared limpia Vamos a proceder A aplicar El hidrofugante Ya lo veis aquí Este es el hidrofugante Que vamos a aplicar Lo podemos aplicar Con brocha Con rodillo Con pulverizador O con la pistola y compresor Como queramos Nosotros en este caso Vamos a usar El pulverizador Y una brocha Para aplicarlo Aquí en la pared Y en estas dos paredes De los lados Vamos a usar Rodillo seguramente Ahora iremos viendo Esto parece bastante rápido A hacer Así que vamos a darle caña Gracias por ver el video Pues ya lo veis, así es como nos quedaría y la verdad es que queda muy bien, como veis hemos protegido el suelo, no queremos que nos caiga hidrofugante aquí porque tiene pinta de que resbala, tiene pinta de que luego pisas aquí mojado y te metes un resbalón y te matas y no queremos eso, así que tenemos esto listo ya, solo hay que esperar a que seque, lo que va a hacer el hidrofugante es que cuando se moje la pared el agua no se pegue, resbale, el agua no digamos que hace como una película en la pared y el agua ni siquiera va a tocar la pared, es fantástico esto. Creo que va a quedar un vídeo bastante largo, voy a recortar algunas cositas para que no se os haga pesado, porque si no creo que va a ser muy largo. Nada, ya estáis invitadísimos a venir aquí a ducharos con agua fresquita cuando queráis, en el siguiente vídeo a ver si ya conectamos la luz o hacemos una cosita que quiero hacer fuera y así ya podremos traer termo y algunas cositas más. Cita la semana que viene, chao chao.